Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy caradito les veo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, profesor. Bien, vamos a ver esto. Uy, qué raro. Valente, el aula virtual. Ya, ahí vamos. Paralelo 1. Bueno, cálculos básicos en ingeniería química paralelo 1. Aquí estamos. Delta H, uso de R, eso. Ajá. Aquí igual ponemos más cálculos de Delta H. Y Delta U, usando R como herramienta. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué eras error? Bueno. A ver, 13, hoy estamos. No, hoy estamos 14. ¿Qué es, pues? ¿Qué pasó con esto? No, no, no. Ah, pero este es el paralelo 2. ¿Qué es, pues? Paralelo 1, paralelo 1. Aquí. Así está. Sí, no tenemos. ¿Cuántas personas presentes están aquí en la sala del Teams? En la sala del Teams estamos 34 presentes. Y aquí han puesto presentes 26 personas. No están poniendo presentes en el aula virtual. Y la asistencia se va a considerar la que salga del aula virtual. Así que, por favor, colocad en asistencia. Bien, a ver. Presentación. ¿Dónde estás, presentación? Con ustedes tenemos la prueba la próxima semana, ¿no? Sí, ya lo avisamos. ¿Vas a las 9? Bien. Elementos recientes. Por aquí debe estar. Aquí cambios de entalguía. Pongo. Voy a ir clicando PowerPoint. Cuando la compu va lenta, no se puede hacer mucho. Ya están verificando. Aquí voy a verificar todo lo que quieran. No se puede hacer mucho. que extraño esto las cosas van lentas lentas, lentas, no sé por qué está lenta pero bueno, sabrán tomar de compaciencia este asunto ya entonces parece que ya está, creo que lo tenemos creo que lo tenemos ya, pero veamos no abriendo recién, caramba qué alegría más grande tanto sufrir para que se haga una presentación de PowerPoint increíble, a ver verán muchachos, también tendrán ya listo su R por favor, su R estudio les digo lo mismo que les decía el paralelo de la tarde del día de ayer que estábamos haciendo estos ejercicios verás, R es una herramienta es una herramienta muy poderosa para hacer cálculos te resuelve ecuaciones diferenciales te hace unos gráficos súper plenos en la parte estadística es súper potente el R también o sea, vamos es una cosa que realmente es muy potente para hacer cálculos y una de las definiciones que tienen ustedes como estudiantes de ingeniería es que hacen muchos cálculos ¿de acuerdo? o sea su misión es hacer cálculos ¿de acuerdo? entonces para lo cual tienes varias herramientas ¿de acuerdo? para lo cual si tu misión es hacer cálculos pues es clarísimo que tú tienes varias herramientas para hacer los mismos ¿vale? y dentro de esas herramientas está el R ¿vale? entonces y yo Pablo Araujo ¿por qué elegí R como una buena herramienta para hacer cálculos? especialmente para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales que es lo que se hace en la biotecnología industrial ¿de acuerdo? también para hacer este tipo de cosas súper sencillas en cálculos básicos ¿no? es primero porque es un software libre ¿qué significa esto? es que yo tengo libertad de usarlo y no tengo que pagar un dinero por una licencia ¿verdad? las licencias de los programas para usar los programas no son tan económicas y uno de los caminos que hay es romper normas éticas y buscarse un famoso crack ¿no es cierto? un crack o un parche alguna cosa que craqueas el programa rompes esas seguridades y pues lo tienes funcionando gratis eso éticamente no es correcto ¿sí? porque hay que ponerse en el otro lado de la medalla ¿no? tú imagínate que después de un tiempo desarrollas un programa ¿verdad? y pues oíste programa está muy bueno me gustaría venderlo para que las personas lo utilicen y que por eso por el fruto de mi trabajo pues me pagan un dinero no te vas a sentir bien si sacas tú tu programa y te lo empiezan a craquear ¿no es cierto? te lo empiezan a romper las seguridades y mucha gente lo usa sin pagarte el dinero que tu esfuerzo intelectual vino entonces yo dije a ver R es potente en cálculos R es software libre me permite me permite usarlo de manera libre no tengo que romper ninguna norma ética no soy corrupto por tener un crack pues bien genial hagámoslo en ingeniería tienes varias herramientas entiendo que te enseñan MATLAB bien genial enseño que te enseñan POLIMAT que te enseñan MINITAR que te enseñan que más hay programas de la termodinámica en Sengel que vienen incluidos en el texto genial si además de eso yo te puedo enseñar algo de cómo utilizar el R ojo que yo no he tenido ningún curso formal de R todo ha sido autodescubrimiento para llegar a lo que estamos aquí ¿no? pues es una herramienta más para ustedes ¿de acuerdo? si tú me dices profe en los exámenes tenemos que hacer con R yo te digo no necesariamente ¿no? en los exámenes tú harás con lo que quieras si quieres hacer con la regla de cálculo haces con la regla de cálculo si quieres hacer con tu MATLAB craqueado haces con el MATLAB craqueado no me interesa porque son las herramientas ¿de acuerdo? entonces si te interesa el R pues échale échale cabeza si no te interesa el R pues dices bueno hay que tenerle paciencia a este señor ya se ha acabado el curso y estamos bien ¿de acuerdo? y eso es todo ¿sí? ok entonces vamos a los ejercicios que es lo que nos interesa a nosotros ya las aplicaciones de león me parece que el último que hicimos con ustedes fue este de aquí ¿no? este de aquí me parece que hicimos ¿no? sí porque ya nos tocaría hacer este de acá bien este creo que no tiene no involucra mayor mayor cosa ya vas a ver por qué dice suponiendo comportamiento de gas ideal calcula el valor el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos ¿vale? entonces te pone el autor un sistema abierto y un sistema cerrado ¿sí? ¿cómo sé que es abierto? dice una corriente de nitrógeno fluye una velocidad de tanto y aquí me da el valor del flujo molar ¿verdad? moles por minuto y se calienta de 20 a 100 grados centígrados ¿sí? entonces fíjate una vez definido el sistema aquí es claro un tubo por donde por donde fluye el nitrógeno a esta velocidad se escoge la ecuación de balance y para el primer caso delta H el cambio de entalpía puntito más el cambio de la cinética siempre es uno a partir de la ecuación completa ¿no? hasta que vais adquiriendo las las habilidades para decir a ver aquí no tengo esto aquí no tengo aquello y ya le escribes directamente la ecuación pero fíjate cuando se está aprendiendo esto se parte de la ecuación completa ya work puntito entonces ya perfecto sé que es sistema abierto luego escribo la ecuación luego trato de eliminar los términos que tienden a cero ¿no es cierto? que puedo considerar como cero y en este caso fíjate la cinética tiende a cero sí porque el problema no me da ningún dato el cambio de energía cinética no me da ningún dato que me dice que esto cambia de flujo o cambia de velocidad o se hace más lento o más rápido nada cinética cero en el tema del nitrógeno dicen no pues ninguno te está diciendo que cambia de altura el sistema sino que está fluyendo cero no hay no el el problema no te da ninguna pista de que esto está con un equipo que está moviéndola más adentro pues por tanto el shaft work se hace cero y mira llegamos a la conclusión de que el cambio de la entalpía es igual al flujo del calor y lo que me está preguntando es calcule el calor el flujo del calor que se está transfiriendo ¿no es cierto? y para lo cual viendo la ecuación tenemos que calcular el cambio de entalpía ¿no? el cambio de entalpía puntito de mi gas va a ser igual al calor que está que está recibiendo ¿no? al cupuntito muy sencillo y fíjate que en el siguiente caso dice el nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bares se enfría desde 90 a 30 grados centígrados esto es claramente un sistema cerrado ¿por qué? porque no tenemos ¿qué es lo que cambia? pues la ecuación ¿cierto? ahora hablamos de cantidades puntuales cambio del delta U más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial energía potencial es igual al calor menos el trabajo ¿no es cierto? aquí nada de puntitos ¿sí? buscamos también qué términos son los que se deben eliminar que eso ya fíjate no hay indicios de que cambia la cinética no hay indicios de que cambia la potencial no hay indicios de un trabajo aquí en el segundo caso también llegamos a la conclusión de que el cambio de la energía interna va a ser igual al calor que es lo que estamos buscando ¿no? entonces antes de empezar la parte matemática siempre es bueno hacer este ejercicio de ver qué ecuación se aplica en qué está cuál es el sistema ver qué términos se pueden eliminar no siempre todos los términos se eliminan no pierdes de vista esto ¿no? no vais a decir ay pero profe todos los ejercicios que hicimos en clase se eliminaban todos los términos y justo en la prueba nos pone uno en el cual nos elimina ojo vas analizando término por término dices ah aquí este no se elimina ya 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 así le voy a considerar para aplicar la ecuación de balance no pierdas de vista también de que la ecuación de balance se debe aplicar por cada una de las corrientes que tiene tu sistema ¿no? que tiene de entrada o de salida en el caso de los sistemas abiertos se lo aplica por corriente o por componente si tú quieres ¿no? ¿sí? si es que tienes una sola corriente en la cual pues tienes mezcla de componentes pues tendrás que buscar ahí los valores medios del CPI y esas cosas que llegas a la necesidad de calcular un delta H o un delta 1 bien entonces aunque tú no lo creas este tratamiento conceptual que estamos haciendo es lo más complicado son ejercicios de trabajo en clase compréndelo pero hay kilos explicando bien vale entonces fíjate aquí es lo que llegamos después de los cambios de cinética aquí están las dos cosas a las que nosotros ya llegamos a la conclusión el cambio del calor de la entalpía es igual al cambio del calor para el sistema abierto y el cambio de la energía interna es igual al calor ¿no es cierto? en el caso del sistema cerrado perfecto luego viene el tema de preguntarse ¿existe cambio de fase en mi sistema? no no existe cambio de fase porque son simplemente calentamientos y enfriamientos cuando no tengo cambio de fase y solo tengo calores sensibles que están ahí participando pues paso a todo lo que son las polinómicas del CP ¿no? paso a todo lo que son las polinómicas del CP o del CB ¿vale? entonces mira según la tabla de la parence B aquí tenemos la ecuación calorífica del nitrógeno ¿no? ahora tiene nuestra señalita ¿sí? al CP del nitrógeno ¿vale? entonces ¿qué es lo que lo que cabría hacer en este momento en el R? definir una función vamos al R creo que ya lo tenía hecha porque este es un ejercicio que hicimos hicimos con los chicos del otro paralelo ayer ¿verdad? me parece que esa ya la tenía ah sí aquí está mira te voy a poner todo este este código en el en tu en el chat aquí del curso ¿no es cierto? para que lo tengas también y lo puedas lo puedas colocar en tu en tu R ¿no? te paso el código por aquí por el chat ¿sí? que básicamente es un código bueno para las dos partes ¿no? ya te voy a explicar la siguiente entonces operacionalmente es muy sencillo ¿por qué? porque dices bueno ya he hecho la ecuación de balance que está perfecto está genial ahora lo que tengo que hacer es ya hacer los cálculos con la polinómica del CP entonces ya te he pasado el código tú podrías ya tomar esos valores y colocarlos en tu en tu R ¿no es cierto? y fíjate ahora ¿qué es lo que lo que te hemos enseñado? mira primero asignar asignar una función ¿verdad? estoy diciendo que es una función de T la T la T minúscula si aquí en esta parte ¿no es cierto? yo le coloco otra otra variable en este paréntesis de aquí esa misma variable es la variable independiente de la ecuación que viene acá ¿no? yo aquí le pongo T minúscula en el código que les pasé chicos porque a ver vamos es temperatura en grados centígrados ¿no? de acuerdo a esta polinómica del CP ah pero puedes utilizar la variable o sea el signo de la variable que tú quieras ¿no? entonces es sencillo definir una función en R la verdad para estos cálculos rápidos luego viene la función integrate que le dices integre la función CP que es la que tú asignaste antes entre 10 entre 20 y 100 grados centígrados que son los los requisitos del problema ¿no? están los límites de integración del problema le das un enter y me imagino que debe llegar a esta a esta respuesta ¿no? las unidades de kilojus pulmón no te salen en R eso ya es colocado aquí en el powerpoint porque es la naturaleza de la de la ecuación como tal ¿no? entonces esta es la entalpía por mol este es el cambio de entalpía este es el cambio de entalpía sombrero ¿de acuerdo? el cambio de entalpía sombrero y lo que nos está diciendo ¿no es cierto? es que buscamos el cambio de entalpía puntito el cambio de entalpía puntito porque ese va a ser el flujo del calor entonces lo que se hace es fíjate el flujo molar multiplicado por entalpía sombrero y aquí ya tenemos el calor puntito ¿no? que es el Q por el Q por el Q puntito que tenemos ¿no? ya está entonces como les he dicho chicos no se queden con las partes operativas uy que fácil este problema ¿no? chuta profe hay cosas más complicadas tipo examen debes caer en cuenta que los conceptos que se siguen para hacer el problema es lo importante es decir ¿qué hice? primero definí un sistema después de definir el sistema bueno evidentemente para definir el sistema le pongo un límite descubro si es que es sistema abierto o sistema cerrado escribo la ecuación general de balance para cualquiera de los dos casos miro qué términos de la ecuación se pueden llevar a cero o no evalúo los términos restantes y ejecuto la ecuación para ver qué es lo que me falta y poder hacer los cálculos que se requieren ¿sí? luego veo en el sistema existe o no cambio de fase si es que hay cambio de fase me detengo porque hay que incorporar más cálculos si no hay cambio de fase quiero calcular la entalpía el cambio de entalpía perfectamente puedo utilizar una polinómica del CP y ya está ¿qué es lo que he hecho? y de ahí pues definir la función en el R hacerle la integral entre los dos límites hacer la coherencia de las unidades y ya está vale pero fíjate que hemos hecho como seis pasos ¿de acuerdo? para resolver el problema que ya son muy obvios para muchos de los casos no lo puedo aceptar ¿sí? pero vale la pena repetirlos bien vamos con el siguiente caso el siguiente caso te dice que es un sistema cerrado y necesito yo calcular el delta 1 mmm cálculo del delta 1 ¿no es cierto? para poder calcular el calor entonces delta 1 está asociado con el Cb ¿qué ideas tienen ustedes para resolver esta cosa si está asociado con el Cb? este delta 1 para hacer este cálculo debo yo hacer esto del Cb ¿no? la integral entre la temperatura inicial a la temperatura final del Cb multiplicado por Tt ¿no? tengo que hacer esta integral ¿qué hacemos? si nos da como dato el Cb y no nos da como dato el Cb ¿qué hacemos? Cv utiliza la forma que es igual Cb es igual a la R más Cb ya ahí fíjate esa es una esa es una en la parte intuitiva es súper lógico ¿no es cierto? decir ve a ver profe tenemos una formulita que nos dice que para los gases ideales y que usted nos enseñó en clase que les voy a poner ahora fíjate ahí está tenemos esta formulita profe de que para todos los gases ideales Cb es igual a Cb más R ¿por qué no utilizamos esto profe? si ya tenemos el Cb utilicemos este y quitemos el R aquí hay un detallito chicos aquí hay un detallito fíjate estos gases ideales y esto de que Cb es igual a Cb más R va muy bien cuando tienes estos gases ideales monomoleculares dimoleculares dimoleculares en los cuales consideras el Cb como constante fíjate aquí estamos diciendo cuánto vale el Cb y se los considera valores constantes si tú eres observador ¿no? se considera el valor constante y pues cómo se considera el valor constante es lo que nosotros le podemos restar o sumar el Cb con el R ¿sí? en nuestro caso en el caso del ejercicio que estamos haciendo la sugerencia sería tomar la ecuación del Cb hacerle la integral entre 90 y 30 grados centígrados y al valor de esa integral restarle el valor de R y es ahí donde viene mi P ¿sí? permítanme poner esto en blanco yo tengo aquí un gráfico ¿verdad? el gráfico CP versus T por aquí está 90 grados centígrados ¿verdad? por aquí está 30 grados centígrados aquí voy a tener yo una curva así como quiera que esta sea ¿verdad? y el rato que yo hago la integral entre 90 y 30 grados centígrados no me importa la forma de la curva estoy calculando el área bajo esta curva ¿no es cierto? el área bajo esta curva dependiendo que tan grande sea el área bajo esta curva ¿no es cierto? esto sería el CP todo el área bajo la curva es del CP ¿de acuerdo? yo tendría que restarle R para que esto me dé igual al CV de acuerdo a la fórmula pero es que ahí viene el problema el CP no es constante durante todo el rango de temperatura porque estamos utilizando la polinómica y aquí esta área no tenemos conciencia que tan grande o que tan pequeña es como para restarle el valor de R porque puede ser que el valor de R sea muy chiquitito ¿vale? o puede ser que el valor de R sea muy grande y nos quede negativo ¿sí? entonces eso de que el CP es igual al CV más R está bien para los gases super ideales recontra ideales y ya está para de contar pero en este caso como tenemos una polinómica sabemos que es un gas real bueno que sería dimolecular ¿no? pues no es tan buena idea no es tan buena idea calcular esa área bajo la curva y restarle el valor de R ¿de acuerdo? ya ¿qué otro procedimiento haríamos? ¿qué otra cosa se les ocurre? imagínate que estás en la prueba y te estoy diciendo de que mmm este no está tan bueno incluso si quisieras comprobar lo que te estoy diciendo fíjate el nitrógeno es dimolecular ¿no es cierto? N2 según este cuadrito que yo tengo aquí el CP para el N2 ¿no es cierto? es 7 medios de R siendo R 8.314 7 dividido por 2 multiplicado por 8.314 esto me da más o menos 29.10 que es lo que está ahí Joules por 1 K ¿verdad? Joules por mol Kelvin y pues en mi problema ¿no es cierto? ese sería el valor del CP si yo vengo acá dice que va de 20 a 100 grados centígrados ¿no es cierto? a este CP tendría que multiplicarle por el valor de de este delta ¿no? porque CP por delta T esto por el delta es 80 por 80 me da 2327 si lo vengo ¿cierto? no es lo mismo que utilizar la polinómica ¿sí? si caí en cuenta de eso abandonando mucha gente que ya se me va de la clase que pena que me da ¿cómo quisiera que el Teams no me avise quién se va de la clase? la verdad es triste 38 personas que estaban 39 y aquí me sale es que me sale aquí clarito la ventana tal persona se está abandonando tal persona está en espera tal persona ya regresó tal persona ya se fue no sé pero si me siguieron la última parte que les dije si no es cierto o sea no sale el mismo valor tomando eso de que el 7 medios de R eso está muy bueno cuando se considera el CP constante y no sabes qué gas ideal es o sea eso está bien para hacer un cálculo rápido pero en este caso pues olvídate no nada bien ¿qué otra cosa haríamos? ¿qué otra cosa haríamos chicos? ¿qué harían? ¿estás en el examen? ¿estás en la prueba? ¿cómo ¿cómo solucionas este problema? nadie tiene ninguna idea no me digan casi estamos en problemas sin vergüenza sin miedo abran el micrófono y digan cosas imagínate que estás en el curso que no estás en el curso pero en la casa evidentemente cuéntame ¿qué hacemos? y ahora chuta ¿cómo calculamos ese delta U? dije posiblemente calculando el calor ya que nos está diciendo que el calor es igual a la energía a la variación de energía interna sí claro no es cierto esa es una buena respuesta vea profe como no puedo calcular la energía interna calculemos el calor no es cierto porque esto de aquí es Q ya pero hay un problema para calcular el calor necesitamos saber en qué equipo estamos porque para calcular el calor de acuerdo de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores esto es igual a una constante llamada U multiplicada por el área y por el delta de temperatura ¿de acuerdo? entonces como no sabemos en qué equipo estamos qué es eso del matraz porque puede ser cualquier cosa no va a ser igual un matraz redondo que un cuadrado pues no y tampoco me digas para calcular el calor más ACP delta T porque eso es calcular la entalpía así que no podemos calcular el calor porque ya te digo no sabemos en qué equipo estamos más ideas Inge una pregunta tal vez no podríamos buscar en las tablas para el nitrógeno buscar los CD y hacer algo así como me parece una muy buena idea me parece una súper muy buena idea busquémosle en la tabla del nitrógeno a veces que tenemos un CV entiendo que el libro de Sengel que siguen ustedes en termodinámica aún no tiene esas tablas no sé si las tienen por ahí a la mano si ya le abro ya busco si ya entonces Stalin Fabricio levántame por favor la manito para poderte dar opciones de moderador y que puedas compartir la pantalla de lo que encuentres bien es una buena respuesta no si es que no no puedo utilizarlo uno me busco el valor del cebo bien ya le comparto las tarditas del libro de Sengel ah mira ahí el nombre que me iba a buscar ahí ah solución mira tú a ver ahí estamos viendo CP o CB no estoy viendo no sé qué estoy viendo es el CP busquemos el CB para el nitrógeno ya el nitrógeno dijo aquí está en qué temperatura estaba tenemos que hacer la integral entre 90 y 30 grados centígrados según la tabla que ustedes están viendo en la en la en la en la pantalla compartida de nuestro compañero del Stalin Fabricio ven que tenemos una tabla de CB en función de la temperatura así le ves ¿no? tabla del CB en función de la temperatura ¿sí? entonces el primer paso lógico sería a ver cojo los datos de la temperatura cojo los datos del CB hago una regresión de segundo grado ¿verdad? con todos estos datos y ya tengo el valor de la de la polinómica que después puedo integrar y ya tendré el valor de CB ¿de acuerdo? ese es un primer paso ¿no es cierto? entonces si quieren podemos hacer esto en el R les enseño a a a a sacar regresiones dentro del R regresión cuadrática regresión cúbica regresión de lo que sea si ustedes quieren o si no podemos actuar como hicimos con el otro paralelo que es a ver fíjate más o menos entre 90 y 30 grados centígrados el CP es constante ¿no? si le ves desde los 300 desde los 300 hasta los 400 Kelvin que tienes ahí el CP está prácticamente 0.74 si le ves ¿no? fíjate la columna 250 hasta 400 grados centígrados si le llevas la vista hacia la columna del CV tienes de 0.7 0.7 74.2 74.3 74.4 y 74.7 o sea tranquilamente podemos decir de que el CV en nuestro rango de temperatura del problema está por 0.43 0.7 43.5 más o menos como constante ¿sí? entonces y utilizaríamos si es que consideramos el CV constante utilizaríamos la fórmula que es delta U es igual al CV por el delta T ¿no es cierto? entonces esto es gracias esto es lo que hicimos con los con los del otro curso ¿de acuerdo? lo consideramos constante al CV que ese es gracias Stary Fabricio que ese es el el la resolución del código que les mandé por del R ¿no? mira caramba y así son negro esto tampoco no pues está la misma marcha mi computadora tendría que ser una limpieza creo que este ya está lleno de de polvo no sé que no funciona esto ya no funciona imagino que están viendo una pantalla negra ¿no? sí profe ahí ahí ya está ahí ahí ya creo que volvió entonces fíjate eso fue lo que hicimos en el otro curso asumimos de que el CV es constante ¿no es cierto? 0.7435 y luego multiplicamos el CV por el delta T y aquí tengo pues el delta U que me da menos 44,61 luego calculo el número de moles ¿verdad? con la ecuación del gas ideal tomando 5 litros los 3 2 horas de presión 0.08205 y la temperatura inicial de 90 grados centígrados con el número de moles calculo el peso ¿sí? las moles ¿no es cierto? que tengo ahí por el peso molecular moles por peso molecular es igual al peso y con esto calculo el U ya tengo el delta U por el peso y aquí es lo que me da U menos 629 puntos de KJ y claro tú dirás ¿por qué es negativo? porque es bueno es enfriamiento ¿no? y ya estamos esto fue lo que hicimos con el otro paralelo pero ya te digo si quieres te puedo enseñar cómo hacer las regresiones en el R tomando los datos del CV que nos estaba compartiendo nuestro buen amigo o ya vamos directamente con el con el siguiente ejercicio ya deciden ustedes en el libro estaba el CV estaba en grados Kelvin y el menor era de 250 Kelvin y aquí está en grados Celsius sería 273,15 menos 90 es 183,15 fíjate que aquí hiciste una muy buena observación Adriana y Elizabeth pero recordemos que el delta en grados centígrados es exactamente igual al delta en grados Kelvin porque si vas a transformar los Kelvin no solo le transformes a los 30 grados debes transformarle a los 20 grados también entonces como a dos números le estás sumando 273 el resto que resta los dos números te va a dar exactamente el mismo delta podrías comprobarlo transformar 90 a grados Kelvin 90 grados Kelvin ¿cuánto es? 363 ¿no? 363 30 grados Kelvin ¿cuánto es? 273 293 303 ¿no? 303 Kelvin si tú le haces el delta de estos dos de aquí ¿cuánto te da? el delta de aquí es 60 303 menos 363 fíjate que el delta te da 60 y si haces el delta entre 90 y 30 también te da 60 y lo que estamos utilizando aquí que es de esta ecuación de aquí ¿no es cierto? estamos diciendo que el delta U es igual a Cb multiplicado por delta T delta T que es la integral ¿no? que es la integral considerando el Cb constante gracias Adriana por la por la observación ¿qué hubiera pasado si no podíamos conseguir dime más preguntas encantada no profe era para que podamos hacer que nos enseñe cómo poner esto en R de lo que dijo bien entonces a ver Stalin por favor mándame la una captura de pantalla de la tabla del Cb por favor por echar aquí el uno para que todos los tengan y todos ustedes abran por favor un Excel y vayan construyendo esa tabla del Excel porque para poder migrar los datos para poder llevar datos también les enseño cómo llevar los datos desde el Excel hasta el R ¿de acuerdo? eso perfecto aquí tenemos esto ¿sí? bien gracias 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 déjame esto voy a abrir yo aquí en mi computadora un Excel háganlo también ustedes ¿sí? descartar y construyamos la tabla de datos en el en el en el ¿cómo es esto? en el aunque no he probado si podríamos hacer déjame ver aquí si podemos hacer un data set new file no debe ver cómo hacer el data directamente aquí en el R pero no me acuerdo cómo se hace verán por dataset claro no bueno déjame la voy a inventar ahorita si no mejor vamos directamente con el con lo que con lo que conozco ¿no? entonces verás déjame abrirme un Excel y les enseño hacer regresiones de cualquier grado en el en el R ¿no? es mucho más fácil verificándoles entre ellas ay esto es un relajo que me da más bueno ¿tienes que yo tengo una pregunta? dime nos había explicado que la forma que había dicho mi compañera sobre usar la fórmula de SPS igual a Cb más R no se podía porque el Cb no es constante ¿cierto? sí o sea viendo o sea no tienes idea qué forma tiene la curva ¿no? ¿cierto? es del área bajo la curva entonces el hacer la integral entre un valor y otro ¿no es cierto? es calcular el área bajo la curva entonces no tienes muy claro no tienes muy claro cómo es esto la la magnitud de esa área bajo la curva por tanto no le puedo restar directamente el área menos el R esa fórmula está buena ya te digo cuando no sabes de qué gas se trata cuando no sabes de qué gas se trata y como no sabes de qué gas se trata no tienes una polinómica que te ayude a calcular el CP ya lo que me había confundido es que se dijo que no era constante pero luego para la integral sale de la integral porque es constante porque ya vimos la tabla pues Paula Alexandra tuvimos la suerte de ya ver la tabla pudimos ver que en nuestro intervalo de temperatura es prácticamente constante pero sin ver la tabla tú no puedes adivinarlo o sea no no hay esa esa sensación de 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 intuición a ver yo intuyo más o menos que este CP o este CV será constante en ver la temperatura no tengo ni idea pero como ya vimos la tabla que nos compartió el Stalin seguro que tú también tienes el libro de Sengel ¿verdad? dices ah mira ahora viendo la tabla puedo decir ¿qué tal cosa? pero viendo la tabla ya entonces viendo la tabla se podría ocupar la fórmula no porque si ya ves la tabla tú dices mira el CV es constante 0.07 igual es que igual utilizamos la integral igual hacemos eso de que la integral entre T1 y T2 del CV por DT o sea déjame ver estoy compartiendo mi pantalla perfecto igual utilizamos esta verás esta definición de aquí ¿dónde estás? esta definición de aquí pero con el CV aquí en lugar del CP es del CV porque estamos calculando DTU igual utilizamos esta solo que como ya vimos el valor en la tabla dijimos perfecto le saco fuera de la integral y llego a tener una expresión como esta pero con el DTU ¿no es cierto? que es el DT el CV constante por DT o sea igual se ocupa la integral ya en ningún instante en ningún instante utilizamos esta fórmula de aquí de que el CP es igual a CB más R no eso se utiliza ya te digo cuando cuando no sabes de qué gas se trata cuando no tienes ni idea de qué gas se trata y dices bueno más o menos este es un dimolecular y pum ya está pero en este caso como ya sabemos de qué gas estamos hablando que es nitrógeno pues la cosa cambia ¿no? ¿qué fue Excel? ¿ya te abriste? bueno por fin vale vamos a hacer esto verán chicos les enseño normalmente los datos de ingeniería ¿no es cierto? tenemos tenemos ¿cómo es esto? un Excel de datos normalmente tenemos un Excel de datos ¿cierto? se está descargando déjame bajarme la imagen esta que me envió el amigo aquí está vengante para acá ya normalmente tenemos un Excel de datos entonces lo que normalmente sucede es que tenemos que llevar los datos que tenemos en el Excel y los tenemos que llevar hacia el R ¿no? normalmente es eso lo que sucede entonces verás déjame hacer más grande la tabla eso mira tú y para poder construir aquí un bonito Excel para que ustedes puedan entenderlo ¿sí? a ver no puedo hacerle más chiquito ah sí puedo ah todo hay como tanto hay como pero hay que darse modos para que quede bonito ¿sí? eso mira tú entonces vamos a ver aquí voy a poner temperatura en Kelvin temperatura en grados Kelvin y pues vamos 250 300 350 450 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 y 1000 200 500 500 en la otra columna en la B voy a colocar ese B el famoso CV vamos a ver que es la segunda columna ¿no? sí es la segunda columna perfecto como el más grandecito para poderle ver mejor eso están viendo mi pantalla ¿no? bueno supondría que ven la pantalla ustedes buenos amigos si quieres puedes ir haciendo el mismo ejercicio tú en tu computadora ¿no? para que no estés esperando pacientemente que el profe te mande el código sino también si quieres aprender R es bueno de que te vayas como entrenando en esto ¿no? 0.742 un segundo que está llamada desde la facultad María Dolores ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenos días bien gracias María Dolores gracias 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 chicos si son llamadas de la facultad como les había contado pues salí positivo en COVID entonces por la PCR entonces ya se ya di el aviso a la universidad la universidad dice ven mientras puedas dar clase pues da clase o sea bueno ahí vamos ¿no? entonces aquí me tienen ya como ustedes ven he completado la tablita de la temperatura ¿en qué alguien y el CV? ¿en qué unidades tiene este CV? uy no se ve ¿Ven? ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama el que nos pasó? Stalin ¿en qué unidades Stalin Fabricio? ¿qué unidades tiene el CV? kilojotas por oh ya me dejaron vistiar kilojotas por kilogramo Kelvin creo que era kilogramos por mol bueno por kilogramos listo entonces verás una vez que esto ya te digo es muy común que nosotros los ingenieros tengamos los datos de de nuestras de nuestras tablas bueno nuestros datos ¿no es cierto? que los tengamos en Excel vale entonces lo voy a guardar aquí es importante la guardada chicos aquí es importante la guardada porque tienen que guardarlo en su directorio de trabajo del R ¿no? el directorio de trabajo del R en mi caso que no es lo que tú estás o sea es diferente al que tú tienes ¿no es cierto? yo lo tengo como un RW ¿sí? aquí en RWD ¿vale? aquí le voy a poner CV de nitrógeno como título ¿verdad? CV N2 ¿sí? datos pero no hay que grabarle como XLSX ¿sí? la instrucción es grábalo en tu directorio de trabajo pero no lo grabes como como XLSX del el típico formato que te va a dar el el Excel sino debes grabarlo como CSV archivo separado por comas ¿de acuerdo? entonces fíjate aquí en el formato del archivo tú te buscas aquí mira algo que dice CSV codificado UTF 8 ¿no es cierto? déjame ver si hay otra hay otra opción sí mira aquí lo tienes valores separados por comas ¿esto? valores separados por comas ¿vale? ya está entonces con ese formato le debes grabar en el directorio de trabajo de leer eso es todo ¿sí? entonces mira se le pone aquí grabar como CSV déjame ver qué opciones me da no nada y le pongo guardar mira pum posible pérdida de datos bueno etcétera etcétera guardar como CSV de tu Excel pero le guardas en tu directorio de trabajo del R ¿sí? entonces aquí estamos en el directorio de trabajo del R y por aquí deben estar los datos que acabamos de guardar verás por aquí deben estar los datos que acabamos de guardar ¿dónde estás? R eso por aquí deben estar estos datos que acabamos de guardar ¿cómo le pusimos CV? ¿no? ejemplo ¿cómo le grabamos? tercer ejemplo ¿dónde estás? no, bueno no me interesa ¿dónde está? ¿qué es? ¿no se grabó o qué cosa? ¿qué carambas? veamos veamos cómo no se va a grabar si tiene que haberse grabado pues si le puse grabar y no se grabó como no se va a grabar ajá ajá aquí vamos aquí está pues CVN2 datos CSV CSV que es recordar que venía así ajá ajuste activador activador ya 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 si les aparece a ustedes de la consola del IR su el archivo grabado no a ustedes sí les aparece ¿no? en cambio a mí no me aparece que es que cosa más extraña no sé por qué universidad central optativa RWD y si está ¿no? sí CVN2 datos ay caramba aquí no me sale caramba ay madre de amor hermoso cuando uno quiere cuando uno quiere dar clase bonito no funciona es capaz que el working directory de mi de mi R está mal no creo rose gracias hija ahí voy ya no UC objetiva no me sale me parece increíble pero no me sale si decir revuelvo a abrir es una buena idea el estudio hay una flechita ahí para recargar si no te das cuenta estas cosas uno dice vamos a enseñarles todo bien bonito y de repente esto se pone así poco se pone tontuelo bueno eso ha sido muchachos muchas gracias ya está aquí en el estudio otra vez en la pantalla compartida y ya entonces verás depende de cómo tengas tú configurado tu Excel el archivo va a venir separado por comas o separado por punto y coma y los puntos decimales hay que ver con qué entonces fíjate hazle tú un clic por favor donde dice este dato no sé te le haces un clic aquí y te va a salir algo que dice view file no sé y ponle view file se va a abrir aquí una nueva pestaña entonces mira en el file que yo hice me está separando los datos con punto y coma si le ves me está separando los datos con punto y coma 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 vale y los puntos decimales me lo está separando con el punto el valor decimal me lo está separando con el punto en tu computadora posiblemente te da otra cosa en tu computadora posiblemente te da otra cosa es muy importante ver cómo se separa esto si están separados por punto y coma o si están separados con una coma eso tienes que verlo tú en tu computadora cuando cómo le ves eso aquí en el R te pones en el archivo que trajimos del Excel le das un clic encima le pones view file y perdón y cómo es esto ves que los datos se están separando con un punto y coma como yo lo estoy viendo aquí si lo ves no es cierto y el punto decimal me lo está separando con un punto porque es como yo le le he configurado así a mi a mi R a mi que digo a mi R a mi Excel para que los decimales me los ponga con puntos y pues listo posiblemente en tu Excel están los decimales separados con una coma eso tienes que tenerlo claro vale lo viste en tu R esto esto es muy importante porque si no después es un caos total si no después también es un caos cómo lo defines bueno ya ten eso presente con qué están separados estos datos y con qué están separados los decimales que vinieron de tu Excel bien ahora seleccionamos donde estamos aquí aquí está el decimales ejercicio 2 delta U aquí voy a poner ejercicio 2 ejercicio 2 delta U del nitrógeno con regresión con regresión de datos vale entonces tengo que colocar los datos que ya lo único que está puesto aquí es el archivo ahora lo que tengo que hacer es leer los datos o sea meter esos datos que están en el archivo tengo que meterlos dentro del R para lo cual existe esta esta cómo es esto este comando que se llama read table ¿sí? para lo cual existe este comando que se llama read table ¿sí? entonces yo estoy trabajando todo en el source ¿verdad? entonces en este caso sería datos pongámosle cv del n2 la variable a la cual yo le quiero asignar es decir dentro de ese de esa palabra datos cv no 2 por favor read asigne que es la flechita ¿no es cierto? read table read.table lea los datos de file ¿cómo se llama nuestro file? y aquí le copias el nombre del file que está en to work in directory que es cv n2 datos .csv ¿de acuerdo? luego viene el comando header que debe ser true el header true significa respete las etiquetas que están en la parte superior de la columna que pusimos la temperatura en kelvin y pusimos las unidades del cv luego viene una coma y es el separador set igual entre comillas punto y coma que es mi caso ¿no es cierto? por mi excel y aquí coma dec el punto decimal es un punto ¿no es cierto? y con esto pues le pones y ya lo tienes ¿no? y la siguiente sería datos cv n2 para poder para poder leer esto ¿sí? déjame perdón que es mi madre madrecita dígame muy buenos días estoy en clase mamita cualquiera la más barata mamacita Dios Dios te pare estoy la que sea más barata mamita 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 hermosa estoy en clase mamacita estoy en clase ahorita sí mamita entera perfecta madre me despido que estoy en clase listo mamita chao chao ya entonces ya lo tienes fíjate voy a correr la línea 20 y la línea 20 bueno la línea 20 de mi código y la línea 21 la 20 y quiero por favor de mi código correr la línea 20 y la 21 le pongo run y ya lo tienes mira esto lo puedes ver aquí en la consola ¿no? mira corrí la línea 20 que me leyó los datos desde pan 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 me respetó los los las cabeceras ¿no es cierto? fíjate no les gustó los los paréntesis que pone en Excel pero bueno eso no hay ningún problema pero aquí están mis datos fíjate 250 300 hasta 1000 y 0.742 hasta acá así de sencillo ¿no? ya está están leídos los datos en nuestro en nuestro R ¿sí? les paso este código a ustedes para que lo para que lo tengan ¿no es cierto? del famoso read table que es poner los datos ahí dentro ¿no? les paso este código acá al chat para que lo tengan es muy importante ya te digo con qué se separan los datos del punto y coma o la coma y ya estamos ¿no? y pegar les paso les paso el código aquí en la en la en la en el chat de la reunión ya bien entonces ¿qué es lo que tenemos con esto chicos? hasta tanto lo único que hemos hecho es meter los datos que están hecho hecho como es esto hecho tabla dentro del R o sea ya esta tabla estos datos CVN2 ya son datos que el R entiende ¿sí? de una tabla de datos que le gusta al R listo para hacer las regresiones es muy sencillo por aquí tengo el código y les explico cómo funciona el código o sí este de aquí podría ir perfecto sí este dato podría ir muy bien control copia pum les explico ya cómo va el código de 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 la regresión que también ya les voy a enviar ¿no? entonces fíjate voy a crear un modelo pongámosle modelo CV modelo CV del nitrógeno así le voy a llamar si estás viendo la línea 22 ¿no es cierto? entonces en esta variable modelo CV del nitrógeno asigne o coloque el cálculo de por eso le pones de menor igual y la línea la función LM es linear modeling ¿sí? la el código para para hacer un un como es esto un un modelo de ajuste lineal es LM ¿sí? se abre el paréntesis que le dice a ver haga un modelo lineal ¿de qué? eso eso lo está diciendo entonces dice la fórmula va a ser igual aquí sería el CV del nitrógeno ¿no es cierto? CV del nitrógeno ¿sí? viene ahí el ¿cómo es esto? este como churrito de la ñ ese como signo del churrito de la ñ la palabra poli que significa polinómico ¿verdad? la variable independiente que es la t que es lo que teníamos en nuestro dato ¿no es cierto? fíjate la variable independiente es t punto de kelvin ¿sí? la variable independiente es la t del kelvin ¿verdad? ¿sí? aquí viene el grado del polinomio si tú le ves grado 2 es en función de t lo que es polinomio lo que es polinomio ¿sí? el grado 2 raw igual true esto significa que considere todos los datos que están dentro de las columnas ¿sí? cerramos un paréntesis coma y viene data dice ¿de dónde vamos a sacar la data? la data va a salir de esto de aquí ¿no? dato CVN2 control copiar le pongo aquí y control pegar ¿de acuerdo? y esta otra parte del código no nos hace falta porque como solo tenemos las dos columnas ¿verdad? de la de la de la dos columnas tenemos en nuestro en nuestro en nuestro Excel pues los otros los otros el otro código no nos hacía falta porque eso es un código que te dice vaya y busque en la columna tratar los datos pero aquí como solo tenemos dos columnas no no nos hace falta más y pues ya como esto está le ponemos un comando que es summary summary del model para poder sacarnos ¿cierto? el el todo del modelo ¿no? entonces aquí le ponemos este volumen acá adentro summary del model punto pegar tras que esto te lo voy explicando trato de ir paso a paso ¿no? yo creo que lo tenemos ya ejecutemos estas dos líneas vamos a ver ejecutémonos estas dos líneas a ver voy a ponerle así para que veas la ejecución acá en el en la no quiere no quiere ejecutar ah es que le voy a ejecutar todo pues ¿qué dice el source? no hay tal ejecutemos desde la 20 hasta la 23 creo que no es aquí vale tengo object cv ah no está el object se llama cv este es el object cv así está el object control copiar este es el object de aquí este de aquí control pegar boom y seguro que el object de la t es este de aquí que es la etiqueta control copiar en vez de esta t le ponemos esta etiqueta de acá eso ahí creo que si nos va a resultar sí porque las etiquetas son 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 importantes de aquí bueno y ya lo tienes ahí está sí aquí estamos fíjate y aquí está la la el summary del model sí y ya está aquí están los coeficientes aquí está el r cuadrado 0993 si tú dices no me gusta ese ajuste cuadrático profe ponga el ajuste cúbico pues aquí le ponemos el ajuste cúbico ¿no es cierto? y le corremos nuevamente y ahí el ajuste cúbico está con 0998 sí yo creo que este ajuste cúbico está mejor y ya está ahí tienes tu modelo tu modelo en 3 en 3 como es esto modelo cúbico ¿no? y de ahí lo que ya tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos antes crear la función con los datos del modelo hacer la integración y listo ¿no? les paso este código para que lo tengan ustedes en la les paso este código para que lo tengan en la en su computadora ¿sí? mira control copiar con el modelo cúbico les pongo aquí en el chat de la reunión control copiar y mientras tanto yo voy codificando la creación de la función ¿no? para ya dejarle el ejercicio completo entonces ya con esto hacemos un modelo estos valores que salen de aquí son los las etiquetas de la tanto de la t como de la del cv que nos exportó del r ¿no? capaz que a ti te exportó de distinta manera porque le pusiste otra etiqueta se equivoco con esto ¿no? ya déjame entonces describir aquí la función ¿no es cierto? aquí le voy a llamar cv del nitrógeno no tengo que repetir eso por ningún lado ¿no? aquí colóqueme una función function ¿no es cierto? en función de la t sí de la t esto está en Kelvin ¿no? según los datos function según los datos esto estaba en Kelvin sí la temperatura estaba en Kelvin abro los abro las los corchetes ¿no es cierto? aquí están nuestros coeficientes son los que me interesan esto es el término independiente control copiar este de aquí más bueno sería menos porque este es cortado con valor negativo control copiar control pdk menos este pero este es multiplicado por t más este término de aquí que es el cuadrático este es el cuadrático multiplicado por t elevado al cuadrado y el otro es menos este valor de aquí ¿no es cierto? que es el término al cubo control copiar este es el término al cubo si menos por t elevado al cubo esta es la función y ahora le digo el integrate el integrate de cv no pero es minúscula cvn2 entre 90 es 363 363 363 y 30 es 303 303 que menos ¿verdad? y ya con esto tendría tendría el valor de la integral vamos a comparar estos valores de la integral ejecuto esto y aquí está mira menos 44,56 cuánto nos salió antes considerándole considerándole constante ¿dónde estás? aquí está mira antes considerando constante el valor nos salió menos 44,61 ahora en el R nos sale 44,56 tíquete que es un o sea son decimalitos pero 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 pues bueno esa es la diferencia entre la 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 ¿cómo es esto? la 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 el considerarle constante y el coger la polinómica ¿no? de aquí creo que se saque efectivamente lo mismo porque sí esto de aquí lo podemos copiar del código anterior lo podemos poner acá ah no pues ya está calculada ahora sí calculo la n que es 3 por 5 la n por 28 y multiplico este de u ah ya entonces verás aquí le voy a poner asignen el de u el valor de la integral perfecto y ya con esto está hecho fíjate y en cuanto sale u ya y con esto ya lo tenemos clarito mira ejecutemos todo este código pro y me sale menos 679.0661 ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué hice? bueno menos 679 ¿qué cuánto me salía antes? lo tengo en la menos 679.0661 fíjate me sale igual acá ya regresión ¿no? un punto ya paso todo este código acá ¿no? al chat ya ahí lo tienes ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿por qué? ah es que el de u está menos ya claro es que también viene en este de u with absolute error tanto espero que no sale este error pero bueno si no le está dando un cálculo ¿no? u sí creo que ojo que hay argumentos no numéricos para el operador binario claro no puede multiplicar el with absolute error tanto pongamosle aquí un class para ver qué es qué es este de u ah es integral es el resultado de integral ya no sé si tienen alguna duda no sé si les salió o no les salió o algún problema no profe no hay ningún problema bien súper sencillo fíjate entonces clase de R que te permite traer datos desde una tabla crear una ecuación polinómica de segundo o tercer grado sí la que tú quieras y ya pues la resolución del problema con esto ya te digo esto es otra herramienta a mí me parece súper poderosa es verdad que lo que estamos aprendiendo hasta ahora de R es súper sencillo ¿no? integrar crear funciones hacer regresiones y claro si no estás acostumbrado a escribir los códigos así en línea si tú dices chuta esto está feíto profe yo prefiero tranquilamente hacerle rápido rápido en el Excel ¿no es cierto? porque ¿qué es lo que haces tú en el Excel? tú dices voy al Excel perdón voy al Excel cojo esto y le pongo así ¿no es cierto? que me grafique esto así ¿no es cierto? grafícame Excel esto insertar gráfico era ¿no? dispersión XY ¿dónde está? dispersión XY no esta de aquí es la dispersión aquí está la dispersión aquí está por favor grafíqueme esto señor es así como tú sacas ecuaciones de regresión ¿no? y aquí le pones una línea de tendencia agregar línea de tendencia ahora le pones polinómica de grado 3 le dices por favor presénteme la ecuación en el gráfico y el RQ y aquí está ¿no? y así sacas una ecuación polinómica rapidito mira que bonito esto ya está y ya te copias estos coeficientes ¿no es cierto? que prácticamente son los mismos que el R déjeme ver el TQ ¿en cuánto está? 3.45 por 10 a la menos 10 3 por a la menos 10 es claro el T por lado está en 8.118 8.11 a la menos 7 sí el T está 3.19 a la menos 4 sí el otro 0.70 sí prácticamente están igualitos entonces así sacas tú una ecuación una ecuación de regresión pienso yo ¿no es cierto? y ya te da con el grafiquito y tanta cosa el Excel ¿sí? mientras que en el R bueno es una línea de código ¿no? por ya ya te digo así es o sea no te cae mal aprender más cosas pienso yo creo que ya lo estamos creo que ya lo tenemos sí pienso que sí 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 ya esto ya sabemos no sé qué the greatest es numérico bien dudas, preguntas, inquietudes chicos sino para ya dejarlo ahí ya nos vemos en la en la prueba la próxima semana ¿no? me entiende si es que quieren hacer alguna pregunta yo soy todo olvido mi presentación aquí en el chat no veo no veo manitos levantadas veamos veamos si no mentimos que se animan a preguntar o si no nada imagino que les está yendo bien en los ejercicios que están haciendo previos a lo del examen ¿no? porque si de la lección no es de examen de la lección del próximo día lunes yo entiendo que si es que tuvieras alguna duda y hubieras preparado las capturas de pantalla estarías levantando la mano diciendo vea profe estaba haciendo este ejercicio no me salió que hice mal pero como no me dices nada pues supongo que todo está marchando bien ¿sí? eso ahí ya te digo código de menti 70248718 si es que quieres ahí ponerle alguna preguntita si no ya está feliz viernes y nos vemos ¿cuántas preguntas van a ir en el examen? creo que esto ya me preguntaron antes también si no fueron ustedes fue el otro paralelo pero bueno se las repito yo hago los ejercicios y el tiempo que yo me demore me multiplico por 4 y ese es el tiempo que les doy bien puede ser 1 o como 20 problemas ¿de acuerdo? tengan conciencia de que el tiempo va a ser multiplicado por 4 de lo que yo hago no sé decirte ahorita mismo cuántos problemas les voy a poner no sé decirte si es que solo van a ser problemas o también hay preguntas teóricas ¿por qué? porque como esto se hace en el Moodle el banco de preguntas tiene todo mezclado ahí entonces yo le diré al Moodle por favor saque 5 preguntas de forma aleatoria me hago yo las 5 preguntas las resuelvo y les configuro así el tiempo ¿no? pero como ya te digo en el banco de preguntas tengo mezclado problemas con teoría puede ser de que alguno de ustedes les salga una pregunta de teoría y inventemos 6 problemas ¿verdad? y a otra persona les salgan 4 de teoría y 2 problemas ¿de acuerdo? porque es aleatorio en el sistema oh caramba mira más llamados de la facultad un segundito ¿cuánto tiempo va a durar la prueba? 4 veces lo que yo digo ¿cómo estás Víctor Hugo? muy buenos días gracias gracias Gracias. 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 Ayan son los máximos de la prueba. ¿Cuánto va a durar la prueba? ¿Cuántoquara? ¿Cuánto le darán la prueba? ¿Cuánto va a durar la prueba? Tenemos las dos horas que dice el horario y evidentemente va a durar menos de dos horas, claro, por supuesto, porque se entiende también que si estás mucho tiempo conectado con el wifi del vecino, ¿no es cierto? O tienes más personas en tu casa conectadas, puede ser que ya vengan interferencias de tiempo, si es que dura mucho la prueba, pues también entiendo eso y pues no, no va a durar dos horas, va a durar menos. Voy a repetir la parte de por qué decimos que el CV es constante, claro, lo repito sin ningún problema, eso es viendo la tabla, en este caso, en este ejercicio, CV es constante porque vimos la tabla, no puedes, no puedes, como es esto, inventarte así rapidito, yo digo que el CV es constante, no, no, esto de inventarse cosas no va. Entonces, mira, aquí está la tablita que nos compartió nuestro buen amigo, ¿no es cierto?, nuestro compañero, que pienso yo que como es Cengel, todos tienen Cengel por termodinámica, ¿no? Entonces, mira, yo veo la tabla y digo, a ver, a ver, a ver, ponte pilas, dentro del rango de temperaturas, que es lo que estoy trabajando ahora en mi problema, de 90 a 30 grados centígrados, que más o menos estamos aquí, ¿no?, de 300 a 350, yo regreso a ver aquí mi CV y digo, ah, mira, según esta tabla, estamos en 0.74.3, 0.74.4, podría yo pensar que es como constante el valor 0.743.5, que es el valor que yo le puse aquí en el, aquí, ¿no?, fíjate en el, en el, en el, en la resolución de mi problema, ¿no?, mira, 0.743.5, porque veo la tabla, igual hago la integral, ¿no?, el valor constante multiplicado por el delta, igual hago la integral, ¿sí?, pero considerando constante el CV, lo saco fuera, ¿de acuerdo?, pero es porque yo veo la tabla, si yo no hubiera visto la tabla, hubiera dicho, no, pues, o sea, no, no puedo inventarme, decir, más o menos, es constante, no, viendo la tabla, es por eso que decimos, ah, es constante, igual integro, ¿no?, ya, dije, hasta qué tema va la prueba, ya les dije, es increíble, creen, pienso que me preguntan las dos, dos o tres veces las mismas cosas, porque creen que les voy a engañar, y que un día digo una cosa y otro día digo otra, todavía no me falla ese punto en la cabeza, vamos a hacer la prueba hasta los puntos de los cuales evaluamos cinética, potencial, cuando hicimos la presentación de los seis términos de la energía, ¿no?, ¿cierto?, cinética, potencial, calor, trabajo, shaft work, entalpía y energía interna, ¿verdad?, pero, y definimos las ecuaciones de esas en balance, sistemas abiertos, balance en sistemas cerrados, ¿sí?, hasta ahí va la prueba, esta parte de los cálculos del delta H con la polinómica del CPV en la prueba, no, porque esto ya es parte de la segunda unidad, y eso ustedes lo pueden ver en la grabación de la clase, cuando hicimos la revisión del sílabo, les dije, a ver, veamos el sílabo, chicos, y he visto que ya acabé la primera unidad, y el inicio de la segunda unidad son estos cálculos del delta H y del delta U con las polinómicas, vale, Inge, ¿puede repetir por qué no se podría usar la relación?, vale, bueno, ningún problema es que se repite tantas veces cuantos sean necesarias, esta relación es súper válida, vale, muy bien, va perfecto eso, cuando no tienes ni idea de qué gas se trata, ¿sí?, o sea, tú no tienes ni idea, o sea, ni puñetera idea de qué gas se trata, si no, el problema te dice, un gas ideal, un primolecular, y dices, chuta, qué gas ideal, y bueno, pues ahí sí voy acá, ¿no?, ahí sí caigo en esto, ¿no?, pam, pam, pim, pam, pim, pam, listo, y encima más se lo considera constante, fíjate, tanto el CP como el CD, está perfecto, eso está súper bien, excelente, está maravilloso, todo, cuando no tienes idea alguna de qué gas se trata, pero te dices, gas ideal, yo, punto, mira, tomas estos valores sin ningún problema, y puedes hacer esto sin ningún problema, no puedes, no, no tienes, no tienes pega, ¿de acuerdo?, en el instante en que ya conoces del gas que es, ya tienes que caer en lo que son las polinómicas, o las tablas de CP o de CV, ¿vale?, y si ya sabes de qué gas se trata, si tienes una expresión matemática, que te da la curva, ¿no es cierto?, recuerda que la integral es el área bajo la curva, ¿sí?, entonces, coger una ecuación de CP, hacerle la integral, y a ese valor de la integral, quererle restar o sumar el valor de R, no es correcto, ¿sí?, porque no sabes en las magnitudes, ¿no es cierto?, puede ser que la integral sea tan grande que al restarle o sumarle el valor de R, pues no, no haces nada, si es que quieres encontrarse B, eso es todo, ¿no?, que es la explicación que les di antes, también, puedes usarlo, ¿sí?, cuando no tienes idea de qué gas se trata, ahí úsale cuando tú quieras, ingenuas pregunta, pero espero que se lo ocupe, y gracias por seguir dando clases, sí, gracias a ustedes, chicos, la verdad, voy pendiente de los síntomas, voy a amanecer más congestionado la garganta, así, como con flema, muy feo, y ya está, pero no, todavía no, no se presentan los otros síntomas raros, ¿no?, tengo esta tosecita, que sí, me debe de haber escuchado varias veces dando clase, pero sí, más allá de eso, pues no, no tengo ese agotamiento que dicen muchas personas que, que sienten por lo del COVID, es por eso que sigo dando clase, fue lo que hablamos ayer con el médico ocupacional de la central que me está haciendo el seguimiento, me dice, puedes dar clase, y digo, bueno, lo he estado dando, y eso se puede ver en el canal de YouTube del Teaching Pablo Aranjo, ¿no?, si no puedo dar clase, si me sentiría mal, pues yo les avisaría directamente, vean, chicos, lo estoy hecho, esperemos que no pasen, lo estoy hecho pedazos, pero aquí me tiren dándole el pecho a las verdades, así que les agradezco, muchachos. Dice, profe, recuperece pronto, bueno, pues gracias, esperamos, para el 22 de enero tendré que hacer la siguiente PCR, y a 22 y para ese fin de semana, unos 10 días aislados, es lo que me dijeron, y ya poder marcar negativo. Soy sincero, más me preocupa mi hija, bueno, ella está en 17 años, pero más me preocupan mis padres, con los cuales tuve contacto los dos fines de semana anteriores, los abuelos de mi hija, por parte de su madre, que también es lo que tuvimos contacto por lo del cumpleaños, más me preocupan ellos. Bien, nosotros estamos en edad de que todavía le podemos ir luchando, ¿no?, pero las personas de la tercera edad, eso es lo que me está preocupando, esperemos que no estén contagiados. Pero por lo pronto aquí en mi núcleo familiar estamos mi guagua, mi majo de 17, y quienes hablan con PCRs positivas. Así que les agradezco, les agradezco chicos, y aquí estamos. Por favor, cuídense, cuiden a sus familias también, que esto del virus se ha sido, bueno, no estoy con muchos síntomas, pero lo tenemos por dentro, ¿no?, no sabemos si es Delta, si es Omicron, si es Optimus Prime, no sabemos nada. Les mando un abrazo gigante, a que tengan un gran fin de semana. Cuídense, por favor, y nos vemos el día, bueno, no nos vemos, porque ya te digo, para evitar que tengas mucha sobrecarga en tu internet, el día de la prueba solo llegas, abres de lado habitual cuando es presente, no abres del Teams, no me voy a conectar al Teams, ¿de acuerdo?, porque esto te chupa mucho internet. Si no vas y das directamente tu pruebita, paga y ya está. Esperemos que por la hora, ¿no?, ¿cierto?, paralelo 1 o 9 de la mañana no esté tan colapsada la ola virtual. Pero, ah, esto también es un buen dato. La ola virtual suele ponerse media tontuela en las horas en punto, porque la universidad tiene así el horario. Sí, clase a las 7, clase a las 9, clase a las 11, más o menos, ¿no? Entonces, no empieces la prueba en punto, sino déjale pasar unos minutitos, ¿no?, 7, 9 y 5, 9 y 10, ¿verdad?, para iniciar la prueba, porque ahí la carga de usuarios baja un poquito, ¿sí?, de toda la universidad. Eso, como recomendación. Ya. Pues, adiós. Que tenga un gran día. Que se recupere pronto. Gracias, muy amables. Gracias, Inge, que esté bien. Gracias, igual ustedes. Gracias, Inge, que se mejore. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Inge, cuídese mucho. Cuídese, chicos.